Buenas noches, ciencia. Casi estaré, hay un ángel hecho para mí, te conocí, el tiempo se me muere, tal como llegó. Y te pasé, te hice daño, tantos años yo. Pasé por todo sin pensar, te aprecié casi al mar, y al final que me salvó. El ángel ligero llegó, de nuevo. Tú te juegas en mis besos, dejándome tu alentón, junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas. Tachas de dolor, ahora que tú eres, el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde me gusta, de mi vivir. Y te siento cerca, salgo en mí. Pasé por todo sin pensar, te aprecié casi al mar, y al final que me salvó. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas. Tachas de dolor, ahora que tú eres, el ángel que quiero yo. Tachas de dolor, ahora que tú eres, el ángel que quiero yo. Tachas de dolor, ahora que tú eres, el ángel que quiero yo. Tachas de dolor, ahora que tú eres, el ángel que quiero yo. Tachas de dolor, ahora que tú eres, el ángel que quiero yo. Muchas gracias.